Una batalla, el Hellbat o la Godbuster Las armaduras más poderosas de Iron Man y Batman Las cuales han logrado derrotar a entidades superiores de sus universos sin dificultad Por lo que una batalla entre ambas sería muy singular La Godbuster es la armadura definitiva de Iron Man Esta armadura fue creada dentro de una realidad virtual Posee habilidades superiores a las de cualquier otra armadura creada por Tony Además posee un gran cañón, el cual es su mejor arma Se desconoce el verdadero potencial de esta armadura Ya que fue destruida por Tony, por el poder que esta poseía El Hellbat es una armadura forjada por la Justice League Por lo que posee habilidades de cada uno de los miembros de esta Con esta armadura, Batman ha logrado enfrentar a Darkseid él solo Con cierta facilidad, la desventaja de esta armadura Es que si se usa por mucho tiempo, su portador se corrompe Creo que al no conocer el verdadero potencial de la Godbuster El Hellbat ganaría, ya que creo que arrasaría con esta armadura de Iron Man con facilidad Antes de que el Hellbat corrompa a Batman Y sin darle la oportunidad a Tony de defenderse ¿Qué opinas? Bye 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 Bye